Ay, mi amor, me encanta esta camioneta Pues cómprala, digo, comprémosla Llévele, llévele, joven, collares, pulseras, lo que guste, joyería para su mujercita A ver, rancherito, no tenemos tiempo para esto, lárgate de aquí Vinicio, ¿qué te pasa? ¿qué estás haciendo? Mis collares El joven solamente quiere vender su mercancía, está trabajando Él sí trabaja, no como tú, por ejemplo, que eres un mantenido Ah, ¿sí? Pues mira lo que hago ¿Qué? Yo, tranquilízate, por favor, qué vergüenza, ¿qué te pasa? ¿estás loco? Ya te dije que no tenemos tiempo para esto, pero tú te empeñas en que este pobre atón siga aquí Mira, ¿sabes qué? Ya estoy harta de pasar este tipo de situaciones contigo, estás loco El joven solamente quiere trabajar, pero tú ya lo arruinaste todo, como siempre, y que siempre arruinas todo ¿Es que yo lo arruiné? Si todo esto son puras baratijas Oígame, claro que no, no son ningunas baratijas, son productos 100% artesanales, señor Ay, por favor, no me hagas reír, ni vendiendo todas tus porquerías vas a ganar lo que yo gano en un mes Pero son cosas que hago con mis propias manos Ah, ¿sí? Pues mira lo que yo hago con las mierdas ¡Ay, no! ¿Estás bien? Mi pierna No, señorita, la verdad no me duele mucho No, 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 con cuidado, por favor, te vas a lastimar, no sé qué hacer Yo creo que te voy a tener que llevar al hospital ¿Qué? No, señorita, por favor, no me lleve al hospital, se lo suplico Sí, sí, no te preocupes, mira, yo me voy a hacer cargo de todo, ¿sí? Por favor, al hospital, no, ahí hay gente muy mala y siempre que voy me tratan feo y me hacen el fuchi No me lleve al hospital, se lo ruego Bueno, 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 entonces te llevo a mi casa No, a nuestra casa no Ven, mira, te ayudo a levantarte, ¿sí? Pero con mucho cuidado, por favor, no apoyes ese pie Vamos Ana Laura, déjalo y vámonos ¡Suéltame! Ven, te ayudo Con cuidado, sí, no te voy a solastimar más Tranquilo, vas a estar bien Efectivamente, señorita, el joven tiene una fractura Tenemos que llevarla al hospital para realizarle radiografías y darle un cuidado especial No, 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 yo no quiero ir a ningún hospital Además, yo no tengo dinero para pagar esas cosas Ya te dije que por eso no te preocupes Yo me voy a encargar de cubrir todos los gastos No, no, señorita, no se preocupe Además, yo me tengo que ir ya para seguir trabajando, ¿me entiende? No, no, no se mueva, por favor, tienen que estar en reposo Bueno, está bien, pero por favor no me lleven a esos hospitales porque hay gente re mala ¿De qué estás hablando? Sí, como le digo, siempre que voy a esos lugares me tratan re mal Además, yo siento que solamente por como me ven vestido ya me hacen el fuchi Pues, pues entonces, ¿puedes quedarte aquí? ¿Qué? Señorita, yo creo que eso es imposible Tenemos que llevarlo a un hospital en cuanto antes Por favor, mire, déjalo que se quede aquí y atiéndalo Yo le puedo pagar lo que sea necesario, no pasa nada Bueno, está bien Solamente que tienes que estar en mucho reposo Por lo menos en algunas semanas ¿Qué? Él no se puede quedar aquí, no tenemos espacio Se va a quedar en mi habitación ¿Te volviste loca? Mira, Vinicio, te recuerdo que si el joven está aquí es por tu culpa Así que se va a quedar aquí en mi habitación y punto No, señorita, mire, yo le agradezco, pero yo ahorita agarro mis tiliches y me voy No pasa nada No, 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 no y no Tú te vas a quedar aquí Yo me voy a encargar de tus cuidados y me voy a hacer cargo de todos los gastos ¿Está bien? Buenos días Sé lo que debes estar pensando ¿A poco sí, señorita? ¿Sí? Has de pensar que es una mujer como yo queriendo hacer un desayuno ranchero Pero, bueno, quería complacerte No me diga que son huevos rancheros Sí, pruébalos, por favor ¿Están desabridos? No, no, para nada De hecho, es la receta que me enseñó mi jefecita ¿De verdad? ¿Y qué pasó con ella? Bueno, mi jefecita está ahí en el rancho de donde yo soy Está solita, pero por eso estoy chambeando tanto Porque estoy juntando dinero para podérmela traer para acá conmigo No se preocupe, señorita Yo le puedo ayudar a repararlo ¿De verdad? Sí, claro que sí, hasta la pregunto a Feli Pues eso me dedico yo Además, tengo todas mis cosas para... Discúlpeme, señorita Estoy quitando mi tiempo yo con mis cosas Yo lo arreglo, no se preocupe Creo que yo no soy la mujer que tú piensas Mira, yo también me encuentro de una familia muy humilde, Alfredo ¿De verdad? Sí Vaya, ¿y cómo fue que se convirtió en una mujer tan ricachona? Ay, no, yo en mi bocota Discúlpeme Pues al igual que tú Yo también trabajé muy duro para ahora tener todo lo que tengo Listo Aquí tienes, señorita Muchas gracias Hombre, ¿de qué? Es un placer Oiga Sí ¿Cree que te pueda pedir un favorcito? La verdad, me da mucha pena Dime, no te preocupes ¿Qué pasa? Bueno, estaba pensando si podía, no sé, ponerme a barrer o trapear o algo por el estilo Lo que pasa es que no estoy acostumbrado a estar así, sin hacer nada No, claro que no La doctora específicamente dijo que tenías que tener mucho cuidado y mucho reposo No me puedo arriesgar a exponerte así, capaz y te lastimas más Bueno, ¿en ese caso cree que pueda conseguirme piedras o algo de joyería para seguir trabajando? Eso sí te puedo conseguir, por ejemplo Excelente, muchas gracias Y también dígale a su prometido que muchas gracias por la amabilidad Ah, no Te dibujas con eso Bueno, sí, es verdad que no es tan amable, ¿cierto? No, no, no me refiero a eso, sino que no me voy a casar con él Pero, bueno, tú sigue con tus cosas, yo iré a salón mío y nos vemos al rato Bye Oye, ¿y ese qué es? Este es un rubí rojo Cuenta la leyenda que es la piedra que simboliza el amor verdadero Ok Oye, discúlpame si te estoy interrumpiendo, ¿eh? Porque siempre vengo a estorbarte cuando estás aquí trabajando No, 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 señorita, para nada De hecho, para empezar, estamos en su casa y a mí me alegra el día con su presencia Aunque la verdad yo no sé para qué hace todo esto usted Pues... Porque a mí también me alegra pasar tiempo contigo Y bueno, ya, basta de decirme, señorito, ¿me puedes llamar por mi nombre? Ana Laura, por favor Está bien, señorita Está bien, Ana Laura Mira Voy a regalarle este rubí Ok Como ya le dije Cuenta la leyenda de que es la piedra que simboliza el amor verdadero Así que usted podrá regalárselo a la persona cuando lo encuentre Pues yo creo que ya lo encontré Eh... Sí, muchas gracias Yo me voy a ir a trabajar, pero... Me dijo la doctora que vendría al rato a revisar tu pierna Eh... Te quedas aquí y nos vemos al rato Estás en tu casa Con permiso Muchas gracias, Ana Laura ¿Dónde estabas? Con Alfredo El muchacho que atropellaste, ¿te acuerdas? Ya párale con eso Por cierto, ¿qué te dio hace rato? ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿Cómo que de qué hablo? Si yo claramente vi cómo te estaba dando algo ese infeliz Ah, o sea que nos estabas esperando No, yo iba pasando por aquí y los encontré Solamente que no quise interrumpirlos porque se miraban tan contentos juntos ¿Y qué? ¿Eso te molesta o algo así? Por supuesto que no Si vine aquí es porque quiero hacer las paces ¿De qué estás hablando, Vinicio? Mira, Ana Laura Ese muchachito se va a ir en unos días y no vas a volver a verlo En cambio, nuestro matrimonio va a durar para siempre Así que lo mejor será que ya no peleemos por esto Por supuesto que no, Vinicio Estás muy equivocado Yo ya tomé mi decisión Mi amor, ¿de qué decisión hablas? Has de estar confundida No, estoy muy segura de lo que estoy diciendo Tú te lo ganaste Con tu comportamiento y con tu falta de empatía Ana Laura, tú no me puedes hacer esto Pero claro que puedo hacerlo No, y ¿sabes qué? Yo ya me voy Tú te puedes ir cuando te den tú Con permiso ¡Maldita sea! Esto no se va a quedar así Este piojoso no me va a quitar a la Laura Muy bien Despacio Perfecto Ya casi terminamos Muchas gracias, doctora La verdad ya casi no me duele tanto No hay de qué Es solo mi trabajo Espérame aquí poquito, ¿sí? Ahorita regreso Sí, claro que sí No se preocupe ¿Qué haces? Pasa que ya no aguanto Quiero estar contigo Ay, no, espera Este no es un buen lugar Ana Laura no está Ven aquí Ay, no Pero nos puede ver Alfredo Alfredo ni siquiera puede caminar No se va a dar cuenta No te preocupes Bueno, está bien Ya se tardó mucho la doctora Voy a ir a ver qué pasa ¿Qué te pasa? Nos vio ¿Qué? El rancherito nos vio Ay, no te dije que era una mala idea Mira ya Déjame que voy a hablar con él No, no Espera Yo voy primero Hey tú Sí tú Si llegaste hasta aquí Es porque seguramente Te está gustando este video Entonces te invito A que te suscribas a este canal Para que no te pierdas Sus nuevos contenidos Y bueno, ya que estás ahí Déjanos un comentario Y dinos ¿Qué más te gustaría ver por aquí? Los estaré leyendo Alfredo Doctora Eh, por el momento ya es todo Ya después vengo a verte, ¿sí? Tengo que irme a Dios ¿Con qué estabas espiándome, eh? No, no Para nada Yo solamente fui a buscar a la doctora No, no viste nada ¿Me oyes? Nada Claro que no Sí, miré Miré todo eso Usted está engañando a la señorita Ana Laura Más te vale que no te metas conmigo, si no O si no, ¿qué? No te tengo miedo O si no, voy a dejarte la pierna peor de como estaba No vas a volver a caminar nunca en tu vida No me importa Tú puedes hacerme lo que quieras Pero no voy a quedarme de brazos cruzados después de lo que acabo de ver Mira Quiero que veas algo Ana Laura me lo obsequió como símbolo de nuestro verdadero amor Alfredo, ¿no te parece que ya es tiempo de pedirle matrimonio? Pero, eso no es posible Usted la está engañando ¿Cómo, cómo va a ser el amor de su vida? Pero tú ni nadie va a impedir que nos casemos ¿Verdad? Ella no se merece un hombre como usted Alfredo, ya es tiempo de que sepas algo Ana Laura solamente te está ayudando porque le das lástima ¿Qué? Solo mírate Ana Laura jamás estaría con alguien como tú Ella está acostumbrada a la buena vida Algo que por supuesto tú no podrías darle nunca Y aunque ella supiera que la estoy engañando Por supuesto que jamás me dejaría por un pobre vendedor de joyas Porque sabe que conmigo Tiene todo a manos llenas Eso no es verdad La señorita Ana Laura no es una mujer interesada Por favor, ¿cómo se nota que no la conoces? Mira Alfredo, se ve que eres una persona honesta y trabajadora Y te voy a dar un consejo Vete ahora mismo de esta casa ¿Qué? Pero... Lárgate de aquí Regresa a vender tus joyas a la calle De seguro ibas a encontrar a una mujer que sí está a tu altura Tienes razón Ella nunca se enamoraría de alguien como yo Benicio ¿Qué se supone que estás haciendo aquí? Claramente te dije que te caería fuera de mi casa Oye, tranquila mi amor Primero siéntate que tú y yo tenemos que hablar No Tú y yo no tenemos absolutamente nada de qué hablar ¿Dónde está Alfredo? ¿Quién? Alfredo, no te hagas Ah, sí, el vendedor de joyas Se fue hace un rato ¿Cómo que se fue? Sí, lo vi Que agarró todas sus cosas hace un rato Como que tenía mucha prisa ¿Y por qué no lo detuviste? Claro que lo intenté Le dije que tenía que guardar reposo Pero no me hizo caso Ay, Dios, no No, 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 no Es que... Es que por qué se iría No tiene sentido ¿Quién sabe? Pero me dijo que te diera esto ¿El rubí? Pero... Pero él me lo regaló ¿Cómo lo encontró? Eso sí, no lo sé Solamente me dijo Que te lo diera Y que no lo volvieras a buscar nunca También me dijo Que se tenía que ir a su pueblo A buscar a su mamá Ay, no Que la extrañaba mucho Y que se iba Porque no es lo suficientemente hombre Para una mujer como tú ¿Qué te pasa? No sé por qué sospecho Que tú tienes algo que ver con esto ¿Qué? No, por supuesto que no Yo jamás haría algo como eso Claro que sí, Vinicio Desde el principio Tú te opusiste a que se quedara aquí Tú eres la única persona Que lo quería fuera Y lejos de esta casa Ana Laura No entiendo por qué insistes En fijarte en ese pelagato Es que no tiene nada que ofrecerte Como siempre Pensando que el dinero Es más importante Que los sentimientos ¿Verdad? Por supuesto que sí Date cuenta A mi lado no te faltará nada Yo puedo darte todo Lo que él jamás podrá No pierdas tu tiempo, Vinicio Eres una persona despreciable Y créeme Que yo no quiero terminar mi vida Al lado de alguien como tú Ana Laura Por favor Dame otra oportunidad Yo soy lo mejor para ti Yo sé perfectamente Lo que es mejor para mí, Vinicio Y créeme Que un hombre infiel No lo es ¿Qué? ¿Qué? ¿Pensaste que no estaba enterada De tu aventura Con la doctora Julia? Pero, ¿cómo? Ay, Vinicio No soy tan tonta Como tú lo crees Claro que lo sabía Solamente estaba esperando El momento adecuado Para enfrentarte Además, necesitaba Que ella atendiera el reto Ana Laura Por favor Sé que me equivoqué Pero dame otra oportunidad Por favor Y nada más te amo ¿Sabes qué? Mejor cállate Que no te pienso escuchar más Quiero que te largues En el camiso de mi casa Y no te quiero volver Lárgate Antes de que haga algo De lo que me arrepienta Alfredo Alfredo ¿Dónde estuviste todo este tiempo? Te he estado buscando Por todos lados Señorita, yo... ¿Estaba tan preocupada por ti? Tu pie ni siquiera Ha sanado todavía Bueno, sí es verdad Pero su novio... Vinicio ya no es mi novio Yo ya lo sé todo ¿Cómo dice? Sí, sé todo sobre él La infidelidad Y de que por su culpa Tú te fuiste de la casa Bueno, sí Es verdad Pero él tiene razón Usted es mucho Para una persona como yo No digas eso, Alfredo Tú eres un gran hombre Y te aseguro que cualquier mujer Se sentiría dichosa De estar con alguien como tú ¿De veras lo crees, añito? Claro que sí Eres honesto Trabajador Eres increíble Y... Por eso Te tengo una sorpresa ¿Una sorpresa? ¿Para mí? Mira ¡Mamacita! ¡Madre santa! ¡Hijo, mi Alfredito! ¡Mírate qué retegrante! ¿Dónde estás? ¿Cuánto tiempo sin verla, jefa? No tiene idea cómo la he extrañado Y yo a ti, mi cielo Muchas gracias, señorita Ana Laura De todo corazón se lo agradezco No tienes nada que agradecer Yo lo hice con mucho gusto Y... Bueno, de hecho Te quería mostrar esto Recuperé esto Vinicio lo tenía Y ahora que lo tengo yo Se lo voy a dar Al hombre que realmente amo ¿Cómo? ¿Se lo va a dar otra persona, señorita? Pues a qué está jugando Nada, Alfredo Tú cambiaste algo en mí Y me hiciste sentir cosas Que nunca había sentido y... Con cuidado Falta uno Y listo ¡Sorpresa! ¡Guau! ¿Te gusta? ¡Claro que sí, mi amor! ¡Qué bueno! Me imaginé que te iba a gustar Eres la mejor Bueno, vamos Siéntate ¿Y bien? ¿Cómo te ha ido en el trabajo, mi amor? Perfecto, mi amor El negocio va de maravilla De hecho, cada vez tenemos más clientes No sabes el gusto que me da Te veo y eres un hombre completamente diferente Bueno, sí, pero... De no haber sido por ti No hubiera conseguido nada de esto Quizá aún vendería mis productos en la calle No digas eso Tú siempre has trabajado honestamente Aunque me da gusto que ya tengas tu propia joyería Y no te tengas que estar exponiendo todo el tiempo Tienes razón Pero de no haber sido por eso Jamás te hubiera conocido Pues, eso sí Oye, ¿y por cierto? ¿Cómo está tu madre? Muy bien También, de maravilla Y de hecho, te mando saludos Está muy agradecida contigo Por haberla traído a mi lado Y la verdad es que yo también Jamás voy a olvidar ese noble gesto Que tuviste con nosotros No tienes nada que agradecer Lo hice de corazón Me di cuenta que tú necesitabas de ella Y ella de ti Muy bien ¿Qué estamos celebrando? Esto se ve muy elegante Pues, estamos celebrando Que todo está yendo de maravilla Además, te tengo otra sorpresa ¿Ah, sí? Y, bueno, ¿de qué se trata? Es sobre una persona Que tienen que conocer tu madre y tú Muy bien ¿Y quién es o...? Pues, solamente te voy a advertir Que vas a tener que ser muy paciente Para conocerlo ¿Y eso por qué o qué? No entiendo Pues... Pues, porque esa persona Llegará nueve meses Mi amor ¿Estás hablando en serio? Sí, mi amor Sí, mi amor Estoy embarazada Vamos a ser papás Sí ¡Qué felicidad! Sí Sabía que no me equivocaba En darte ese rubí Bueno Yo te lo di primero Eso sí Y en ese momento Me di cuenta De que solo la bondad Y la honestidad Generarán un verdadero amor Y el estatus social Nunca interferirá En aquellos que realmente se aman No hay sin No hay atrás ni No hay sin Paso En shoes Gracias.